22, 22, 23, 23 En este momento vamos a regalar, ya regalamos 10 mil, ¿verdad? Vamos a regalar 10 mil más, bien, el minuto regalón Ahí tenemos la musiquita, bájale la música a usted El minuto regalón, 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 regalón El minuto regalón, el minuto regalón Llámenos 22, 22, 23, 23 Llámenos, dámenos 22, 22, 23, 23 Póngale atención a los comerciales, campeche, pa' que gane Gane plata, con los comerciales, usted gana plata Póngale atención, ¿quién, quién, quién nos llama? ¿22, 22? 23, 23, 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, 23 Voy al número que tiene que marcar usted, buenas tardes Ya escucharon, ya escucharon los comerciales Ahora sigue en el minuto, regalón, vienen los 10 mil coloncitos Marque 22, 22, 23, 23 En este momento, mi amigo, campeche, que dios, tengo 10 mil pesos Bueno, con 10 mil colones, me voy a la terraza Esos 10 mil en el bingo se pueden hacer millones Se pueden hacer Qué bueno que pasó, nosotros ya ganaron una moto Una moto, ¿verdad? Doña Amelia García se ganó una moto ahí, papá Una moto que está valorada como en 800 mil pesos Viene la llamada con mucho gusto Lo atendemos a usted, mi amigo, ¿de dónde nos llama? Aló ¿De dónde nos llama, amigo? Paseo Colón Paseo Colón, ¿cuál es su nombre? Martín Hernández Martín Hernández, ¿qué? Dígalo completo porque eso es plata, papi Martín Hernández Zúñiga Zúñiga Ok, viene por los 10 mil colones Dígame, ¿cómo se llama la ferretería que estamos anunciando? Tacá, 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 tacá Pisos y Azulejos Pobre ¿Cómo se llama? Pisos y Azulejos Pobre En Santana lo está esperando Y a usted lo esperamos en la terraza Ya tiene 10 mil colones Pueden recogerlos hoy o el sábado 10 mil Porque participó con nosotros Como le está poniendo mi amigo Juan Diego Y ponle atención a los comerciales Gane con nosotros Este es un programa, Apeche ¿Cómo es un programa serio este? Este es un programa totalmente serio Y es el programa que más rápido he hecho Llegué y ya me voy Hasta luego, mi amigo Aquí está Nos despedimos Ya me voy a despedir Y hasta el lunes por la tarde Pues volvemos a venir Pam, pam Todo lo que inicia Le llega al final Si ganaste premios Retiras en Tibás Cuatro Reinas Marca 89687842 Para la dirección O en Bar Restaurante La Terraza Jueves o sábado Siete de la noche O los lunes En Radio Actual De cuatro a cuatro y treinta De la tarde Gracias por ser parte De nuestro programa Recuerda Veinticuatro horas De buena música En www.funradiocr.com Que tengas Una linda tarde Se despide de ustedes Paranduleando con el Gordo En los ciento siete punto uno Radio Actual